Estamos en contacto con la senadora y presidenta de Demócratas. Jimena Rincón, senadora, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes, Nicolás. Aquí estamos tramitando en el Senado distintas iniciativas legislativas. Sí, por eso, muchas gracias por su tiempo. Estábamos conversando hace segundos solamente con el presidente del Partido Comunista. ¿Cómo ha visto usted desde la mirada de la oposición, digamos, desde la posición que tiene Demócratas al oficialismo en términos de la diferencia, lo decía el propio Lautaro Carmona, que se tiene sobre el tema de Venezuela, sobre las elecciones en Venezuela? Mira, a mí me parece de verdad increíble que a estas alturas el Partido Comunista chileno que sufrió la persecución en la dictadura de Pinochet defienda a un dictador. Y aquí no se trata de si han aprobado leyes en favor de la mujer, de los discapacitados, no. Se trata de si defendemos o no defendemos la democracia. Y Nicolás Maduro, como lo dijo muy bien el expresidente Frey el día de ayer, es una persona que de verdad no merece ningún tipo de consideración. Es el que lidera una dictadura terrible, sanguinaria. Y creo que a estas alturas, después de más de una semana de haberse efectuado un acto democrático de elección en Venezuela, donde claramente ganó la oposición, que además tuvo la virtud, como no lo había logrado hacer nunca antes, de ponerse de acuerdo desde el socialismo democrático hacia la derecha, con Edmundo González y María Corina Machado, para enfrentar al dictador y tener un triunfo que claramente ha sido aplastante, creo que el PC no puede seguir dándose vueltas y seguir defendiendo a Nicolás Maduro. Ahora, desde el punto de vista del Partido Comunista, hay un hecho que también se comparte dentro de lo que ha sido la declaración del propio presidente Gabriel Boric, de no reconocer un eventual triunfo de Edmundo González, esperar a que se transparenten los resultados, esperar a, más que los resultados, digamos, las actas, la base, digamos, empírica, concreta, finalmente, de luces de esto. Eso ha sido la posición del presidente Boric, también lo ha refrendado el canciller Alberto Fanclaver. ¿Cuál es su mirada al respecto? Desde la oposición, desde Chile Vamos, por ejemplo, desde Republicano, se llama ya a, lisa y llanamente, reconocer de que Nicolás Maduro perdió las elecciones. Yo creo que es evidente que Nicolás Maduro perdió las elecciones, nunca se imaginó la fuerza y valentía del pueblo venezolano que, pese a todas las amenazas, se levantó el domingo 28, concurrió a votar, se ha expresado durante todos estos días, pese a las persecuciones, a las desapariciones que han habido en este tiempo. Y creo que lo que corresponde es decir, como lo han dicho otros países, que ganó las elecciones Edmundo González y que Nicolás Maduro tiene que permitir un tránsito hacia la entrega del poder. Y yo ahí creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer, lo que está haciendo el presidente Lula, el presidente Biden y otros líderes en el mundo, y ojalá también el presidente Gabriel Boric, sumen fuerza. ¿Por qué? Porque hay que lograr que Maduro deje el poder y entregue el poder, el gobierno... Ahora, ¿pero el presidente Lula no ha reconocido una victoria a la oposición? No, no lo ha hecho. Digo que es lo que creo debiera hacerse. Que ha habido un resultado que es evidente. Además, lo han dicho. Lo ha dicho Diosdado Cabello, lo ha dicho el propio Maduro. No van a entregar las actas. Si, ¿para qué estamos con cosas? No lo hicieron cuando tenían que hacerlo, no lo van a hacer hoy día. ¿Por qué? Porque las actas son contundentes. En la Comisión de Relaciones Exteriores, de hecho, la Cámara de Diputados, el canciller Fanclaveren, señalaba que se está iniciando un espacio de mediación, conversación, negociación justamente entre varios países con Venezuela. Usted, en su experiencia también, y todo lo que estamos hablando, ¿ve de alguna manera que esto llegue a un fin? Nos encantaría que llegue a un puerto, llegue a un fin por Venezuela, por los habitantes de Venezuela, por los que han tenido que emigrar de Venezuela. Ojalá esta mediación, que sabemos está trabajando con líderes internacionales, y yo creo que ahí el presidente Lula juega un rol muy, muy importante, logre lo que debiera ser el paso siguiente a lo que fue el acto eleccionario del 28 de julio. Ahora, desde el punto de vista de los hechos concretos, se dice un quiebre pasivo, pero de todas maneras, cuando expulsan al cuerpo diplomático de un país, uno podría decir, más que pasivo, de hecho, más que amistoso, como se ha mencionado en términos de la diplomacia internacional. ¿Cómo califica usted lo que han sido estos hechos? Finalmente, el embajador de nuestro país en Venezuela tuvo que volver. Ni siquiera se alcanzó a llamar a consulta, digamos, como en algún minuto se solicitaba a algunos sectores. Así es, fue una expulsión violenta, que te digan que en 72 horas tienes que salir no solo el embajador, todo el personal de la embajada es violento. Y creo que habla del ánimo que tiene el dictador, habla del ánimo que tiene todo el operativo y la represión que hay en Venezuela, y por lo tanto debería ser un elemento más dentro del análisis que se hace de lo que debe hacerse en los días siguientes. Pero en ese sentido, y le hago también esa consulta, ¿está dentro de la prudencia, digamos, la posición que está tomando el gobierno de Chile como representante del Estado de Chile durante esta situación? Bueno, yo creo que es lo que ha evaluado el presidente Boric al no reconocer el triunfo de Maduro, al no permitir que se instale, por cierto, lo que él quiere instalar, y por eso es tan importante lo que está ocurriendo hoy día con distintos líderes en el mundo, poder permitir una mediación que permita, ¿no es cierto?, que el triunfo que es claro y evidente de Edmundo González se pueda sentar y pueda salir Maduro del gobierno y dar paso a la democracia en Venezuela. Sí. Un último punto sobre este tema para pasar a otro. Hay varios temas que queremos conversar con usted, senadora, y también recordando lo que decía el canciller Fanclaver durante esta tarde cuando exponía en la Comisión de Relaciones Exteriores y hacía una, más que una analogía, pero recordando lo que sucedió en su minuto con la figura de Juan Guaidó cuando fue reconocido por el gobierno chileno como presidente encargado. Sabemos que eso finalmente no fructificó en términos del objetivo que tenía y dijo, bueno, para de alguna manera no hacer eso mismo que en algún minuto el gobierno, lo estoy parapraseando yo, cedió con la situación de un presidente encargado. Es una situación distinta porque ahí no hubo elecciones, pero de todas maneras, ¿usted está de acuerdo con esa postura de no repetir esa misma situación? Yo creo que ha sido muy sabio el gobierno no hacer eso porque obviamente ya la experiencia enseña, ¿no? Y por eso aquí lo que nosotros hemos dicho es que reconocemos el triunfo de Edmundo González y no hacemos un reconocimiento de presidente electo porque ya vivimos esa experiencia en el pasado, sabemos lo que ocurrió y lo que hay que lograr ahora es que Maduro salga del poder y por eso es tan importante la mediación y los pasos que vienen hacia adelante. Voy a otro tema que usted conoce de sobremanera, por eso también usted fue ministra del Trabajo, la reforma previsional. ¿Usted le ve nuevamente el concepto puerto a esta discusión? Voy a entrar a detalles, pero en lo que está sucediendo ahora en la Comisión del Trabajo, de hecho, el Senado. Mira, yo espero que lo que se ha ido conversando en la Comisión del Trabajo permita arribar a puertos. Yo creo que es fundamental poder lograr un acuerdo que tenga como efecto una reforma que cumpla el objetivo. El objetivo de la reforma de pensiones es mejorar las pensiones. Y ahí creo que es fundamental partir de la base del documento del equipo técnico, de los expertos. Y ahí cuando uno mira el documento de los expertos y mira la minuta que entregó el ministro Marcel, hay cosas que van en la misma línea y hay otras que directamente no confluyen en el mismo sentido. Yo creo que yo partiría, si fuera miembro de la Comisión, si fuera parte del Ejecutivo, partiría por eso. Despejemos aquellos temas donde tenemos una mirada compartida. Y ahí hay varias cosas. El tema del aumento de la cotización, el aumento del top imponible, analizar ahí el tema de cuánto y cómo y la gradualidad, el tema de los trabajadores independientes y de poder simplificar el mecanismo de cotización, el tema de la centralización de la cobranza, que haya o no haya una nueva institucionalidad, el tema de migrarnos de los multifondos a los fondos generacionales, el que la pensión garantizada universal pueda tener un mecanismo, ¿no es cierto?, de reajustabilidad. Ahí hay que coincidir en cuál es, porque hay dos miradas, pero también hay que revisar cuál es el universo. La Comisión dice que debiera ser el 90%, el gobierno habla del 100% y el tema de ver cómo hacemos compensación a las mujeres y cómo hay solidaridad intergeneracional. Esos son temas donde hay una mirada relativamente cercana. Y después hay otros temas donde hay miradas distintas y tenemos que abordarlas. Por ejemplo, el aumento del 6%, la Comisión Técnica habla de gradualidad, un punto por año, el gobierno no dice nada. Eso es un tema que hay que abordar. El tema del aumento de top imponible, ahí hay que mirarse porque la Comisión Técnica tiene ciertas alertas que creo que hay que revisar. El tema de crear una nueva institucionalidad, la Comisión Técnica dice, existe Previrred, ¿será necesaria una nueva institucionalidad con mayores gastos? Bueno, así yo creo que hay que ir haciendo el análisis técnico de manera objetiva y poder arribar, como dices tú, a puerto. A mí me encantaría que eso sea posible. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que con justa razón dicen, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir peleando? ¿Cuándo se ponen de acuerdo? ¿Qué le parece la última fórmula o propuesta que ha entregado el gobierno con respecto a la cotización del 6% con cargo del empleador? Bueno, el gobierno habla de 3% de las cuentas, ¿no es cierto?, de los trabajadores y después habla de 2% de préstamo y 1% de solidaridad. Y ahí nosotros decimos, cuidado con el préstamo, a lo mejor hay que mirar la fórmula. Un autopréstamo, exactamente. Veamos la fórmula, veamos que sea efectiva y que no termine siendo una mala experiencia como ya ocurrió en el pasado. Y el 1% de solidaridad uno dice, cuidado ahí también porque tenemos la PGU que cumple el rol de solidaridad porque si no al final nos puede pasar algo que es bien perverso. Y alguien lo leí al fin de semana, creo que alguien lo dijo, esto es como si aumentáramos un punto de IVA para que pagáramos a los informales en contraprestación de los formales. Eso no es muy justo, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. ¿Saben qué? Pongámosle solidaridad para financiar a los que no hacen esfuerzo. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque si no, lo que hacemos es fomentar la informalidad y eso no le hace bien al país ni tampoco a las y los trabajadores. Ahora, hay, ya siendo un poquito la división, hay, claro, personas que trabajan en lo informal por distintas razones, pero hay algunos que trabajan en lo informal porque no llegan a formalizarse. Y ese es un tema también de fondo del mercado laboral, es más de fondo. Exactamente, pero lo que tenemos que hacer ahí es ver cómo ayudamos a formalizarlos y no crear incentivos en donde la verdad no tengo nada que me lleve a ser formal porque igual voy a tener ayudas del Estado. Y entonces ahí los que trabajan son los que financian a los que trabajan formalmente. Digamos que todos los meses ponen su plata en ahorro que no va a ser solo para ellos sino que también para los que no ahorran. Dicen, oye, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué hago este esfuerzo si al final otros que no hacen el mismo esfuerzo que ellos se ven beneficiados? Y por eso te decía, pongámosle un punto más al IVA y así financiamos a los que venden sin boletas. No es muy justo, ¿no? Y creo que tenemos que ver cómo abordamos la formalidad, cómo ayudamos a que todos sientan que al ponerse les llega de vuelta el esfuerzo de todos. Senora, ¿a usted le llegó o tuvo acceso a la pinuta de la asociación de AFP que ha generado tantas discusiones en las últimas horas, criticada por el gobierno a través de la ministra del Trabajo? La verdad es que me interé por la prensa. Es una frase bien conocida. No califiqué para la famosa minuta y me recuerda mucho muchos debates que hay sobre las famosas minutas. Las minutas de paredes en el gobierno, ahora son las minutas de las AFP. No me llegó y la conocí así, bien rápidamente, porque hoy día creo que la publicó un medio digital y ahí estaba la famosa minuta que creo que tiene cuatro páginas. Todavía no he accedido completamente a ella. Ahora, ¿la discusión legislativa puede una asociación o un representante de actores de una industria entregar minutas a los parlamentarios? Se lo pregunto porque el ministro Marcel fue bien crítico, digamos, de alguna manera dijo no debería ser, va más allá de su competencia, estoy parafraseando, digamos, y desde la oposición se decía bueno, entonces no los invitemos a las comisiones. Yo creo que es bien relativo a eso. Yo creo que mientras más transparentes sean estas discusiones, tanto mejor. Y de hecho, tú puedes ver en todas las discusiones asociación de banco, asociación de AFP, asociación de ISAPRE, asociación de organismos regulados de distintos ámbitos participan en las discusiones legislativas y llevan documentos, los entregan, son parte del debate. Yo creo que lo peor que puede pasar es que no haya acceso para todos. Y esto corre también para el Ejecutivo. Cuando hace sus minutas, yo entiendo que le llegan a todos. ¿Por qué? Porque hay que mirar los distintos temas. Lo malo es cuando son ocultas, cuando no se transparentan, cuando son como por debajo, porque eso no le ayuda a la discusión. Yo creo que la discusión tiene que estar sustentada técnicamente, políticamente, de tal manera que todos los elementos estén encima de la mesa. Esto es como, yo no sé si lo recuerdas tú, pero cuando partimos el debate de la reforma de pensiones y la reforma de tributaria, hace ya un buen tiempo atrás, yo fui de las que pedí los documentos y las bases sobre las cuales se hacían las afirmaciones de los proyectos. Después de que lo pedimos nosotros, 16 institutos, organismos de universidades, pidieron lo mismo. Porque, obviamente, cuando uno hace discusiones tan técnicas, es importante tener los antecedentes sobre los cuales se fundan las afirmaciones o los resultados. Y eso es parte de cualquier debate. Por lo tanto, yo creo que aquí, mientras más transparente sea, mejor. Y que todos sepan de dónde vienen, porque así uno sabe de quiénes son las afirmaciones y que se hagan cargo de ellas. Senora Jimena Rencor, nuevamente agradecerle su tiempo y esta entrevista aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted y espero que vuelva a la luz. Hay muchos vecinos todavía sin luz. Tenemos ahí a Patricio Cisterna en Pudahuel con cargador. Cisterna en Pudahuel.